La razón de tanto insulto, ni el motivo que nos vaya a hablar en guerra Será que en el fondo todavía me quieres Y que donde el fuego ardió cenizas queda No es culpa mía mi amor Muy buenos días, bendiciones para todo el que está en sintonía con este espacio Inicia fusión de sabores Coge lápiz y papel para que anotes la receta del día de hoy Vamos a hacer un rico quiche Lorelay Así es, una de las recetas más antiguas y populares de Francia Y sobre todo, ustedes lo ven mucho en las fiestas En estas fiestas que ya se acercan pronto Porque por ahí viene el día de acción de gracias También celebramos lo que es la Navidad pronto Y esta es una de las recetas que nosotros las imponemos en nuestra mesa Así que coge lápiz y papel para que anotes todos los ingredientes de este delicioso quiche Lorelay Y arroz, a nombre de Arroz Dos Vinos presenta La receta de fusión de sabores 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video